Música Grupos Salvando Vidas y Pasantes en Enfermería de la Eneo UNAM brindan la capacitación en reanimación cardiopulmonar a personal operativo de la Policía Federal. Música Un curso avalado por la Eneo UNAM y por la Sociedad Interamericana de Cardiología. Un curso dirigido a médicos, enfermeras y técnicos en urgencias médicas de la Policía Federal. Música La práctica es indispensable para una verdadera capacitación en las maniobras de RCP. Música Música Contar con personal capacitado y el dominio del equipo que se necesita para la reanimación ayuda a salvar vidas. Música El desempeño e interés de los instructores es fundamental para lograr el objetivo, que todos aprendan a salvar vidas. Música Muchas gracias a mis compañeros de Grupo Salvando Vidas. Música 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 Música